Papilón, papilón, el perrito vacilón Para ti también Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco De cantina en cantina Dime dónde estás Que no te puedo encontrar mi amor Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! Música Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música Papilón, papilón, la de rico vacilón Para qué, 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 qué Para ti también Música 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 Música